Música Estamos aquí en La Molina, en el centenario de la Asociación Y verás que lo disfrutaremos, aventuras plenas de vivencia Yamborí, vamos todos al Yamborí Cantaremos en el Yamborí, la pasaremos bien Yamborí, no te pierdas este Yamborí Con tu patrulla en el Yamborí, la pasarás muy bien No te olvides que has dejado todo tu casa y amigos por estar aquí El escultismo te transforma el alma, llevo un poco tiempo si haces tu verdad Yamborí, compartiremos en el Yamborí Nuestras costumbres en el Yamborí Será de lo mejor Yamborí, todo el Perú en el Yamborí Eres mi hermano en el Yamborí Nunca te olvidaré En el aire, en el fuego, y agua, corazón y tierra te divertirán Y no habrá lugar mejor que pueda ofrecerte lo que vivirás aquí Yamborí, recordaremos este Yamborí Te conocí en este Yamborí Te volveré a ver Yamborí, tengo un insini en este Yamborí Que se grabó en este Yamborí Aquí en mi corazón Hermano no te olvides que hiciste tu promesa La tienes que cumplir con esfuerzo y nobleza En este campamento de aventuras y fronteras Siempre listo estarás y amarás a tu bandera Protegiendo al pequeño, cumpliendo bien tu ley Eres digno de confianza y recuerda tu deber Yamborí, tengo un insini en este Yamborí Que se grabó en este Yamborí Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.